Yeah, ja ja, Miguel Berroa se reporta, que lo que, que lo wa, yeah, ey, que lo que yo Mientras el tiempo va pasando me doy cuenta que estoy solo Quien pensé que era un amigo dio la vuelta como el trolo Protocolo que etiqueta el corazón cerrando todo Hasta que se ponga el negro y el negro ocupe el rojo Han pensado que el dinero es el todo del ser humano Se fuman un habano con una tabla en la mano Tienen 15 guaremates privando en lo más bacano Se creen que están a salvo por seguir el Vaticano Oh señor mete tu mano, son personas ignorantes Porque si le echan el guante querrán hacerte un mediante Consonantes que denigran las acciones de un errante Depreciando la actitud de quien quiere echar pa'lante Y si pa'lante no quisiera echar entonces no grabara Y hasta con una chilena en el pecho te ratrillara Como el diablo no me para y Jehová es quien me ampara Seguiré con la misión aún con falta de cuchara Pueden tener lo que tengan, carro, lujo, mucha prenda Una casa en el millón, el que mire se sorprenda Que tu chita y tus fietones suenen más que radio venga Pero tus instintos dicen que en tus ojos hay una venda Que te compren y tu venda, con más clientes en tu agenda El señor está mirando cada paso de tus sendas El mandato ya me dijo, China se lo recomienda No se da por todos lados, aunque tu asistencia te engan Sigue la pichando, tira alta por el medio Cuando ya no haya remedio, reclamarás el tu hemisferio Mis criterios son muy serios, es muy alto es el promedio Sin tener un monasterio, hoy aplico el ministerio con mi éxito Aunque suene un poco extraño eléctrico De aquí para Colombia, de Colombia para México De México pa' Curacao, de Curacao pa' Chile Ambaldile, no sé de dónde vienen los misiles Somersos pa' que reguile, no para que te aniquile Tú tiras como tu lile, yo a ti lo de Regimile Cada foto de perfil le hace que mi voz se afile Que tú estás parado en cuenta, pues yo estoy parado en milo En el momento que yo necesito, nadie me ayudaba Solamente Dios se quedó cuando te faltaba Y ahora hablando baba, y tú por mí ni preguntabas Cuando no tienes un peso Pero todo cambió, como tú ves Dios me bendijo Hoy yo soy su prenda, su diamante, su acertijo Me mantuve firme, no me importa que usted dijo Más me fijo en la bondad de conocida que un amigo Con 13 pensaba que a los 20 acabaría Mi carrera de universidad sin saber que tenía Hoy como de 20 no termino todavía Pero tengo la virtud de letra con filosofía Nadie me engaña y que me engañe porque quiero yo Sé lo que prefiero, claro, aparte del dinero Tengo un lapicero que describe el ser sincero Al que el sincero no lo expresa, la palabra de un tintero El perro no ladra solo por meterme cabra, no Él a veces ladra y es por falta de palabra ¿Será que en su boca Dios ha puesto alguna cuadra Que descuadra su vocablo que solamente la entenderá? Yo no lo sé, pero se quedará en incógnita Mi letra es insólita, me dan ganas de gritar El coraba palpita, hoy anhelo la mitad Yo la voy a conquitar, dígame a dónde está Para decirle que fue largo mi proceso Pero que por eso el ministerio es tan espeso Que se deje de eso, de envidiar por mi progreso Que por eso hoy la rata come el ropa en vez de queso Que eso no te gusta, pero te gusta el salami Tengo el alma blanca como la cara de Sammy Mozart por pasar, mientras el lápiz quiere un Grammy Yo dinero para irme en un crucero por Miami A mí, no me venga a dar falso consejo Porque no me dejo aunque me ponga un poco viejo Mírate al espejo, si te doblas te acotejo Porque no entende mi... ¡Eh! ¡Eh!